A fin de reactivar la actividad productiva, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, Víctor Villalobos Arámbula, informó que se realizarán los trámites para el pago de los seguros catastróficos agropecuarios contratados por los gobiernos de los estados con el apoyo de la Secretaría para la atención oportuna a los productores afectados. Esquema de apoyo al cual también dijo, se suman los seguros adquiridos con los propios productores. Mediante un comunicado, el funcionario declaró que en coordinación con productores y las autoridades estatales harán la cuantificación sobre los daños en las siembras de hortalizas, maíz, garbanzo y frijol principalmente, de acuerdo con un primer reporte preliminar tras las inusuales bajas temperaturas de menos de 0 grados el pasado fin de semana. Cabe destacar que con el apoyo de la SADER se adquirieron seguros catastróficos con una cobertura estatal de 306.692 hectáreas a través del gobierno de Sinaloa y 38.750 hectáreas mediante aseguramiento con los productores. En Sonora y de igual manera con el apoyo de la Secretaría se cubrió una superficie estatal de 55.602 hectáreas mediante aseguramiento con el gobierno del estado y 5.729 hectáreas a través del aseguramiento con los productores.